Cuando no sé de ti, te quiero mucho más Porque en sueños te vi, dos lágrimas frotar Mis labios sin cesar besaste más y más Yo sé qué sentir al oírte decir Tenglando de emoción, mi cielo soy feliz Y a mi vida sin ti, no puede ser Como un bar sin coral, panal sin miel El negro de tus ojos vi, el roce de tu piel sensual Me quemará con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón Susurrando con dulce voz de manantial Vida, mi vida cuento sufrir Sufrir, cuando no sé de ti El negro de tus ojos vi El roce de tu piel sensual Me quemará con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón Susurrando con dulce voz de manantial Y al escribirme sé mi amor Que no vive sin ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Y al escribirme sé mi amor Que no vive sin ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Y al escribirme sé mi amor Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Y al escribirme sé mi amor que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti.